¿Qué tal? Gusto saludarlas. Saben que el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Es una conmemoración, esto qué quiere decir, de aquellas mujeres que lucharon por sus derechos y que fueron años para llegar a la equidad que hoy día tenemos. Pues yo quisiera en este día dejarles algunos aspectos que mejoran la vida de nosotras las mujeres. Miren, uno bien importante es saber poner límites. Primero, a nosotros mismos. Por ejemplo, si comes mucho, entonces hay que saber poner límites si gastas mucho. Y luego de ahí podemos ponerle límites a otros. Que te piden prestado y que no sabes decir que no, que un hombre quiere intimidar contigo. Hay que saber poner límites. Otra, socializar. Es bien importante. Ahora le pusieron un nombre que es sororizar entre nosotras las mujeres y dicen que aumenta unas hormonas. Esa atención, esa ayuda mutua que nos damos entre mujeres es importantísima. Y que en la pandemia, pasarnos encerrados nos hizo mucho daño. Otra, cultivar la autoestima. Sí, muchos tuvimos que darnos cuenta y ya en adultos, ya mujeres adultas, tuvimos que cultivarla, regarla como una planta. ¿Por qué? Porque ni sabíamos qué era, pero aparte, pues nadie nos la alimentaba. Entonces, la autoestima sube y baja, ¿sí? Así que hay que estarla alimentando constantemente. Luego, la búsqueda de reconocimiento. Si no te reconoces tú, no lo vas a hacer otro. Muchas de nuestra edad traemos cargando que no tenemos buen reconocimiento de nosotras mismas. Es más, no sabemos ni para qué somos buenas. ¿Por qué? Porque de niños escuchamos puras críticas. En esa educación de antes, en la que decían, si te dicen que estás bonito, que eres inteligente, no te la creas. Ahora, nos hemos dado cuenta desde que entró la psicología a los medios, que es al revés. Que debemos fijarnos en lo bueno y no estar recalcando los defectos, porque todo eso se vuelve compulsivo. Otra, jerarquizar los problemas. A veces no sabes ni por dónde empezar. Dices, es que traigo tantas cosas cargando que no resuelven nada. O, por ejemplo, los jóvenes, las materias. No saben ni a cuál echarle ganas porque se sienten abrumados. Hay que jerarquizar lo más importante primero. Entonces, ¿qué es? Tengo una deuda, tengo que ver cómo la voy a resolver. ¿Qué otra cosa? O sea, ¿cuál materia necesito ayuda? Buscar quién te puede ayudar. En el trabajo, ¿me estoy atrasando? ¿Traigo conflictos en el trabajo? ¿Traigo conflictos con mi pareja? ¿No quieren llevar a los hijos a la terapia? Vayan ustedes. Los hijos son el reflejo de ustedes. Luego, otra importante, cerrar ciclos. ¿Qué es eso de cerrar ciclos? Que si ya tú y yo como pareja ya no nos entendemos, entonces vamos cerrando el ciclo de decir, ya, vámonos divorciando. ¿Por qué? Porque si ustedes no se divorcian como pareja o nos resuelven su bronca, que igual pueden ir a terapia y quizás la resuelvan. Bueno, pues si no, los hijos van a crecer y en cuanto puedan se van a divorciar de ustedes. Y ahora, otro, poner seguridad, descubrir nuestra seguridad y confianza en nosotros mismos, después de haber revisado todo eso que les dije. ¿Saben cómo se nota cuando se pierde la seguridad y confianza en nosotros mismos? En la depresión. Las personas cuando están en depresión se vuelven tan inseguras y luego viven en el pasado. Y otra, no vivan en el futuro. La gente que vive en el futuro le quiere ganar tiempo al tiempo y esas tienen ansiedad. Entonces, vivir en el presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero dejar? Ultimen su autoestima todos los días y la de sus hijos. ¿Sí? Un abrazo en este día y en todos los días. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.